...los refuerzos y ahora ha llegado el momento de enfrentar a los veteranos de la competencia. Lleva a dos Mateo. Lleva a tres Mateo. Lleva a cuatro Mateo. Una fiera en el área de la puntería el día de hoy. Falla Mateo, le quedan dos. Tira, colocar y falla. Lanza a Oscar. Sigue lanzando a Oscar. Falla el campeón de Nueva York. Un abrazo a toda la gente allá arriba. En el norte. Por la costa este. Le queda una. Le queda una. Le queda un punto para Mateo. Mateo Garcane. Ocho a seis la pizarra a favor del equipo de los famosos. Y el tiempo de Mateo. Una veinticuatro, veintitrés. Iniciamos la tercera ronda de emparejamientos. Ocho a seis la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación. Por los famosos Nicol Amador. Y por los contendientes Alicia Beltrán. Dos entradas. Estas listas. Tres, dos, uno. Este momento iba a llegar para todos los refuerzos que llegaron. Hace tres días a la competencia. Enfrentar a atletas que no fueran del mismo grupo con el que llegaron. Es decir, primero comenzaron enfrentando a refuerzos. Se enfrentaban entre sí y ahora el reto es para Nicol Amador contra Alicia Beltrán. Que está aquí desde el primer día. La ha ganado dos veces hoy Alicia. También subió victoria al Nicol Amador. Si gana el equipo de los famosos se lleva una aventura submarina de buceo maravilloso para disfrutar de la fauna marina del mar Caribe. Si gana el equipo de los contendientes una aventura en el aire de la visual espectacular del mar Caribe. Un paracaídas que se eleva, que no se eleva. ¡Ven con la playera! ¡Pete las manos, Nicol! Lanza Alicia, ya coloca el primero. Lleva dos victorias el día de hoy. Lanza Alicia, falla. Lanza Nicol. Fue el reto para Nicol Amador. ¡Lanza Alicia! Todos son de Los Ángeles. Un abrazo a toda la gente allá. En el oeste del país. Allá en Los Ángeles, California. Coloca uno Nicol Amador. Ya se paró, ya se paró. Regresa la vikinga azul. La jugadora de balonmano. Lanza Alicia, coloca otra. Le quedan los tres de arriba a Alicia. Ya coloca otra Alicia. Lanza Alicia. Lanza Nicol, coloca otra Nicol. Se va recuperando Nicol. Vaya Alicia tiene la ventaja con esta puntería. Lupita Gavilanes sacó de carrera a Jennifer Muñoz. Un abrazo a las dos. Que miran esa cola a la distancia. Le queda uno a Alicia. Le queda uno a Alicia. Le queda uno a Alicia. ¡Llevamos! ¡Llevamos! ¡Por la historia! Y sí, señores. Muchos pies de la pizarra a favor del equipo de los famosos. Reacciones. Equipo azul. Punto para Alicia. Ventral y su tiempo. 1'58'23". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!